Sujeto envenena a 8 personas en situación de calle por diversión Un hombre en California fue sentenciado a 4 años de prisión por envenenar a 8 personas en situación de calle por diversión, ofreciéndoles comida con una sustancia tóxica. El hombre de 38 años de edad fue detenido luego de envenenar a 8 personas en situación de calle, ofreciéndoles comida como parte de un supuesto concurso. El sujeto además grababa la reacción y síntomas que presentaban las personas después de consumir el veneno. La oficina del fiscal de distrito en el condado de Orange sentenció a 4 años de prisión al hombre quien se declaró culpable de envenenar a las personas. El sujeto también fue culpado del delito de herir a un hombre de la tercera edad. Cómo eran envenenadas las víctimas. El sujeto aprovechaba la necesidad de las personas en situación de calle y les ofrecía comida como parte de un concurso, la cual estaba envenenada con oleoresina de pimiento, un extracto dos veces más fuerte que el gas pimienta. Al consumir los alimentos las personas presentaban síntomas como dificultad para respirar y sufrían vómitos e intensos dolores de boca y estómago, incluso algunos fueron a parar al hospital. Fueron explotados y envenenados como parte de una forma retorcida de entretenimiento, y su dolor se registró para que su atacante pudiera revivirlo una y otra vez, dijo el fiscal de distrito del condado, Todd Spitzer. Gracias por vernos, no olvides compartir y comentar.